YO SORNO Ay pues también mis mis cartas del pendejo! reference Isu fuck Me asustas baboso No wey te estoy viendo Toloso Todas igualitas Igualitas si que con esas te ganov, wey Tienes la misma que tienes tu wey Tienes la misma mona Como cuando ocupas clonar al maestro para poder ganar Pero el maestro resulta humillado y le ganan Deja, compro paquetitos, ahorita lo violo Me ocupo subir de nivel Te contesto bien fuerte A toque batalla con un pinche nivel 1 Que se lo paso jugando todo el puto día Se comen un totopo Me voy a gastar las pinches cartas Aquí Te voy abriendo sobrecito Si, no me voy a agarrar tan Limitado Me habías grabado pa Youtube wey Ahí viene uno de acá abajo No mamen No avancen No avancen joder un hit wey ese fantazo me ayudan wey? nomas queda ese mande lloraste mas o menos wey es que como que al final le canto a la abuelita y se muero wey hay trampas una trampa me romperon la mema wey al tiro con esa madre wey cuando la escuches wey no la escuché wey suena me jodas no puedes brincar ya pinche maná no tome no tire que? acopotos balas papa yo era matado lo mataron wey diga my friend no falta uno falta 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 que me disparas a ver? que no hay uno ahi que no hay uno ahi este compa estaba vivo wey no 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 este wey estaba vivo todavia wey no se me quedo todo ahi no murio asi en seco wey estaba vivo cuando los fusilaste? yo mire uno que estaba aqui que? tengo gente tengo gente tengo gente tengo gente de que lado los tienes wey? esta solo compa esta solo va solo no ya no se murio este pendejo wey construyelo pendejo wey se me va a hacer a uno? ah no de nada de nada de nada de nada de nada wey ya sabes de nada wey ya sabes tu bajas que guardia de nada wey de nada wey necesito necesito esa madre esa madre brilla hasta que se vaya wey de nada wey teme yo no tengo balas traigo quince balas verga de acá arriba wey no mames wey ay que mentira no llegan no llegan no llegan no rushen granazo los pendejo wey esperense hay un que lo reviva wey me da un granada me da un granada compa arricada compa nooo de lado derecho wey nooo de lado derecho wey quien queda vivo estamos listos siento que me ayudes wey wey aguanta aguanta este rey estoy reviviendo el bucone son dos wey son dos sigue construyendo wey sigue construyendo no se estan rushando adrian a tu izquierda en el arbol wey ayúdenlo ayúdenlo no me vengan a llorar ayúdenlo ayúdenlo sigan tirando granadas sigan tirando granadas angol espere no impotente pon pared aqui pon pared aqui granada no tram quien tira un granada esos weyes nore arriba de la casa ayun ayuda ayque onda no wey estan de todos lados no mames pero de cuando llego ese mil yo perreo estan distraido ay dios santo corremos wey chingue su madre wey no podemos wey no traigo trampolino arre para fabricas wey encierro tocan fabricas no no lo hubieras dicho no lo hubieras dicho que aqui estabamos ya wey son dos equipos 3 hectareas de verga wey jalele compa vienen atras de ti jomper atras de ti no mames wey 3 hectareas de verga wey atumelo 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 ven sigue me sigue me aqui esta atras del trailer atras del trailer ah ya 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 arriba tira uno que buena jomper crack le pegue dos wey agua uuuu los miras los miras el va a poner trampas aqui ocupo vida wey ocupo midkits ocupo medkits no los veo jomper wey no los veo jomper wey oh ya lo miré necesito madera wey no me caes sin madera viene uno aqui cerca ya lo vi ya lo vi construye wey tia mergana chinga tu madre wey suspende yo te cubro el de la izquierda wey pero de esas pinches madres no te cubro wey no no tienes que bajarte al de la puta madre wey no la derecha wey no sabe que estoy tirado no sabe no sabe no sabe no sabe yo te digo yo te digo necesitan embe es bullying wey buena buena no pero de la derecha la derecha tío tío no construye wey construye si podes revivirme wey no wey no 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 si llegas si llegas sigues tu No, wey Puta mi mierda, wey No sé si correr o... No sé, wey Puta mierda, wey, en lo que se levanta el puto mono ¿No trae mechia? No No, ya no ha llegado Ah, se murió ese pendejo A ver, a ver Se los mata la paja No, wey, estuvo wey chida esa partida Siempre se mueren Primero que yo Por eso hago en un año lo que ellos hacen En siete, ya, estuvo bueno De tirar por tirar, de ladrar Sin ripar y de hablar sin actuar ¿Qué? Aquí le damos a Kimba Y si le toca, y que descanse En paz y abre de más la boca Júntate diez y una rola Pa' tumbarlos, traiga los que quieras ¿Cuántos son pa' no contarlos? No